Aquí donde nos veis, ya hace dos días que somos novios, aunque bueno, no he sido del todo sincero con ella. La otra noche en la discoteca solo conseguí captar su atención de una forma, mintiéndole. Hablábamos del verano y las piscinas y entonces le conté que yo no sé nadar. Ni siquiera sé cómo se me ocurrió algo tan rastrero. De repente estaba hablándole sobre mi abuela y supongo que una cosa me llevó a la otra. Le conté que no sé nadar porque tengo pánico al agua desde que con ocho años vi como mi abuela moría ahogada en una playa de Gran Canaria. Ella al principio me preguntó si estaba de coña, pero me creyó cuando vio que se me humedecían los ojos. Entonces me besó y me prometió que me enseñaría a nadar. Lo que ella no sabe es que puedo expulsar lágrimas cuando quiera, sin que signifique nada. Es un poder que tengo. ¿Veis lo que os digo? Tienes que perder el miedo, relajarte y disfrutar. ¿Vale? El ser humano flota por naturaleza y no se te olvide. Además tienes tus manguitos, así que no te vas a hundir. Procura hacerlo a tu manera y ya perfeccionarás la técnica. ¿Vale? Y piensa en tu abuela. Hazlo por ella. Y pienso en mi abuela, que está tan tranquila en el pueblo, vivida y coleando con 62 años recién cumplidos y su salud de hierro. Creo que otro día le diré la verdad. Que sí, que sé nadar. Que incluso maré un trofeo en mi polideportivo, el mejor nadador en 100 metros mariposa cuando tenía 9 años. Te explicaré que fue una simple mentirjilla gracias a la cual hoy estamos aquí. Además, le mentí, pero solo en parte. Porque hace dos días sí que estaba hundido. Y ahora, sin embargo, al mirar en sus ojos me siento a flote, en todos los sentidos. Espero que ella lo entienda. Tengo ganas de llorar. No solo de expulsar lágrimas. Tengo ganas de llorar de verdad. Muy bien, todavía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.